Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un brindis con un mate por ustedes para que la pasen bien. Gracias por aguantarme. Y un trago para acomodar el garguero. En un trabajo que hace muchos años, no sé si era el volumen 12, 13, 15, titulado de Chacota, con una caricatura que me hizo Eduardo Granvilla, ese gran artista de los Pagos de Verónica, Partido de Punta de Indio. Una caricatura que la usé mucho para obsequiar a mis amigos. A veces en algunos ranchos adornan la comicidad de esto. Hay un tema, si se les traigo una novedad y pensarán que es mentira, pero mi mente se inspira y les dice la verdad. Al ver esta realidad, he dado mi consentimiento, libre como un pensamiento viviré tranquilo ahora. Tiene novio mi señora, por eso es que ando contento. Un poema que me dio muchas satisfacciones. Porque en algunos espectáculos, cuando había que entrar a trabajar después de la andricina, o después de un humorista que deja en el público todo destrozado, yo seguía con lo mismo. Entraba haciendo comicidad hasta que llevaba al público a mi lugar. Pero muy difícil. Eduardo Jaunarena. Yo lo había bautizado el payador sin guitarra. Fue alumno del Indio Bares. El payador de allá de Santa Teresita, que tantas veces hemos improvisado allá en la pulpería de los troncos. Ese boliche que yo les conté que pusimos con Saturnino Ramallo y nos hundimos pagando la copa. Y ahí nos dimos cuenta que no servíamos para bolichero. Gracias, gracias y gracias. Espero que les guste. Les traigo una novedad y pensarán que es mentira, pero mi mente se inspira y les dice la verdad. Al ver esa realidad he dado mi consentimiento, libre como un pensamiento, viviré tranquilo ahora. Tiene novio mi señora, por eso es que ando contento. ¡Qué contento que me encuentro! Tengo quien la lleve al cine y por las tardes camine con su novio por el centro. ¡Qué alivio sentí por dentro cuando me lo presentó! El mozo se me nombró con todo lujo y detalle. Encantado Héctor del Valle, entonces le dije yo. ¡Lo felicito, señor, por confiar tanto en su esposa! Si te la cree cariñosa, eso para mí es un honor. Y le dije, es por amor que le hago todos los gustos, porque realmente me ajusto y es un trato entre nosotros dejarla salir con otros por no causarle un disgusto. Como no tengo egoísmo, le di permiso a salir y yo me acosté a dormir tranquilo y sin fanatismo. Si todos somos los mismos cuando nos llega la hora, yo no soy aquel que llora ni se hace de un enemigo. Para mí el mejor amigo es el novio de mi señora.